Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado. ¿Cansado de abrir cofres y que no te salga nada bueno? Tranquilo, te presento HHSkin, una página donde podrás abrir cajas y obtener raros, muy raros y arcanos. Regístrate con el código TIODAR y recibe tu primera caja gratis. Adicional, por abrir 9 cajas te damos otra de bonificación. ¿Quieres saber más? Link en la descripción del video. Hola que tal amigos, ¿Cómo están? Mi nombre es Darwin, sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal. Chicos, estamos acá de regreso con un nuevo video informativo de Dota 2. Y bueno pues chicos, hoy vamos a estar haciendo algo bastante interesante, algo bonito. Vamos a estar exponiendo a un estafador que en realidad se cree muy vivo gente. Y pues hoy lo vamos a dejar sin grupo ya que tiene un grupo de estafa gente. Y bueno, muchas personas que son veteranas ya, que tienen años jugando Dota 2, pues ya saben acerca de este modo de estafa. Pero la gente que es nueva, que tiene meses o tal vez un año, no sabe de esto gente. Y anda cayendo en este tipo de estafa y con la ayuda de ustedes pues vamos a detener a esta persona que está haciéndole bastante daño a la comunidad. Bueno pues chicos, vámonos a irnos por acá y es acerca de este modo de estafa de duplicar ítems. Este de aquí es el grupo promotor donde hay mucha gente y en realidad la gente se lo cree. Ya que lo que pasa gente es que mucha gente dice que existe este bug, este glitch, que sí, que existe para duplicar. Y hay gente que lo asegura. Pero lo que no saben es que esta gente está contratada por la mismísima página. Por ejemplo, la persona que hace esto. Este es el grupo gente que por cierto vengan para acá y repórtenlo. Repórtenlo de la siguiente manera, le dan clic en más, buscar ayuda a reportar al grupo. Y pues pónganle aquí simplemente por acoso, bullying o lenguaje que incita al odio. Nada más. Y pónganle listo y listo gente. Bueno, la persona que hace es este de aquí. Obviamente es un perfil falso. Pobre men que le andan robando imágenes. Que ese rano debe ser por ahí que anda robando imágenes. Y pues este de aquí es lo siguiente que dice aquí. Por ejemplo, este es lo que él dice. Bueno gente, hoy seguiré haciendo glitch. Este es un poco lo que estuve haciendo ayer. En el glitch, en los grupos que están satisfechos, que ni se quema, manda mi bug. Y la gente aquí está diciendo que sí, que esto y el otro, que sí funciona, que por favor hazme el glitch a mí. Y cosas así, para atraer a nuevos usuarios. Por ejemplo, esta persona aquí es contratada con el gente que ya les voy a enseñar pruebas. Donde él tiene un grupo de gente. Donde él recluta gente para que estafe. Lo que él busca son 10 personas. Y los contrata, les regala uno o dos inmortales. Y dice, chicos, vayan, estén dentro de tantos grupos. Y comenten al mismo tiempo de que hay un glitch que dándome a mí las gracias. Por ejemplo, este man está aquí, súper contratado. Donde dice, gracias papu por sacarme de pobre, 100% confiable. Y cosas así. Por ejemplo, vamos más por acá abajo. Otro más que dice, gracias Renato, de verdad, muchas gracias. Eres amable, que ni sé qué. Bajamos otro por acá. Gente, esto es real. Confía en este papu da Renato. Está ayudando a todos los pobres, que ni sé qué y ni sin cuánto. Por ejemplo, miren esto de aquí, gente. Esto de aquí son imágenes montadas. No sé si dan cuenta que un arcano está más pequeño. Una rayita está más grande que la otra. Una está más arriba, otra más abajo. Y cosas así. Y así hay más y más gente. Yo hace tiempo, este grupo, yo lo denuncié. Pero muchas personas, eso fue en el 2018. Ya prácticamente hace un año. Prácticamente estamos haciendo una vez al año esto. Sino que la otra vez no tuvo tanta repercusión. Pero mucha gente comentó. Por ejemplo, es la misma cosa. Si es legal, me dieron. O sea, esto de aquí es de gente que se hace pasar. Ya, por ejemplo, esto de aquí. Esto de aquí, gente. Este es un amigo que me comentó. Dice, pues paga con mortales por publicar. Dice, pero es mentira. ¿Quiere robarle a la gente por cantidad? Esa es la estrategia, ¿verdad? No. No lo sé. Yo estoy en el grupo y él me dice que publica esto. Le da las imágenes. Le edita las imágenes para que estos chicos publiquen. Hay más fotos por acá. Creo que es aquí donde él recluta gente. Ya verán. Ya verán. Ya verán. Ya verán. Por aquí está la imagen. Donde él pone que está reclutando gente. Dice que más por aquí. Por aquí creo que estaba esa imagen. A ver si lo puedo encontrar. Por aquí creo que está. Este creo que no. Esta no es. Bueno, pero la cosa. Por ejemplo, aquí hay una. Dice, estás en la cola de confirmación. Pero necesito confirmación para glitchear. Oiga, espero que no me hagas estofado. Papu, estoy confiando en ti. Pero espero no desaccionarme. Papu. Senón, men. En breve te comunico el glitcheo. Y te tomaré foto para publicarlo en la página. Oiga, amigo. Y acá sale. Ya no puedes responder a esta conversación. Lo bloqueó. Lo bloqueó. Y lo dejó sin sus ítems. Y prácticamente le robó gente. Esa es la estrategia. Nada más. Contratar a gente que vaya. Que contrate gente. Por ejemplo, miren. Aquí está. El mismo pendejo. Miren. El mismo pendejo. Acá dice. Bueno, gente. Necesito 7 gatos para el área de publicidad y recursos humanos en el glitch. Pago inmortal es diario de valor de 1 a 10 dólares. Requisito. Estar unido a 10 a 15 grupos de trade de DOTA 2 mínimo. Si no es por las huevas. Hacer caso a cada cosa que yo les diga. Tener tiempo de unas 15 hasta 24 horas. Lo quiere tener trabajando 24 horas diarias. Que tener ganas. Comentar y comunicarse. No sé qué con quién. Y bueno. Esa es la cosa. ¿Ya? Esa es la cosa. Y acá otro amigo mío que él estuvo trabajando un tiempo. Yo lo mandé a él para que trabaje con él. Para que se haga pasar que quería inmortales. Y pues me mandó esto bello y hermoso. Tienen que atacar en todos los grupos. En todos los países. Y aquí él les manda la foto. Les manda todo. Para que publiquen todas las mismas cosas. Pero órdenes. No trabajes solo. Todos publiquemos al mismo tiempo. Brasil, Puna, Arequipa, Cusco. Medio que ya cayeron algunas ratas. Ya. Pero con la misma foto. O mandarás otra foto para publicar. Ojo. Ya me mandaron en algunos grupos. Obvio que te van a banear. Y aquí. Son cosas que publican. O la gente no sabe. Bien regresó Renato nuestro señor Nareco. Y nos está ayudando a salir de nuestra pobreza extrema. A mí me regaló mis ítems. Y así salí de extrema pobreza. Gracias a él ya tengo todo lo que necesito. Y puedo fidear cuando quiera. Solo me queda una parte. Y que le ayuden a publicar. Y puras imágenes de trades. Y cosas así. Pendejadas y media. Y eso chicos. Bueno pues gente. Ya saben lo que tienen que hacer. Aquí está el famosísimo grupo. No se unan a esta cagada. Y si están unidos. Pues tengan cuidado. Igualmente voy a publicar en el grupo. El video de esto de aquí. Para que ustedes vayan y comenten. Pues si en realidad que este desgraciado les hizo. Algún tipo de estafa. Acerca de este más gente. Así que tengan muchísimo cuidado con esto gente. En esto de aquí. Todo miren. Ya después los termina bloqueando. A los que ya no los utilizan. Miren. Es tan estúpido hasta deja. Miren como los bloquea. A los que los hace pasar. Segurito estos manes los tiene trabajando. Trabajando. Y ya después no les da nada. Y por eso los coge y los bloquea. Así que chicos. Tengan muchísimo cuidado con este método de estafas. Ya. Tengan mucho mucho cuidado. Ya saben chicos. Reportar esta cuenta. Simplemente le dan clic. Clic acá. Clic acá. Buscar ayuda. Reportar el grupo. Y lenguaje incitando al odio. Y enviar. Y acá de igual manera. Vienen acá chicos. Buscar ayuda. Reportar perfil. Y acá nomás. Simplemente nombre falso. No le pongan cuenta falsa. Nombre falso. Y enviar. Y ya. Listo. Y esto aquí. Queda muerto gente. Después que se le caiga. O el grupo. O acá esto. Se le va difícil ya. Estafar gente. Quiero ver este grupo. Que se muera. Que caiga gente. Que caiga. Así que. Ya saben lo que tienen que hacer. Bueno pues chicos. Muchísimas gracias por este video. Si tienen alguna método de estafa. Como los hayan robado en sus ítems. De otra ojo. O cualquier otro tipo de cosas. Pues díganme. De aquí tengo planeado hacer otro video más. Próximamente. Acerca de. De un tema gente. Bastante interesante. Ya les voy a explicar. De hacker. Que se te meten a tu cuenta. Que se te adueñan de tu cuenta. Y quieren que le pasen los ítems. Como ustedes saben. Tus ítems solo se pueden enviar por link detrás. Por este. Mediante confirmación. Por eso es que no te roban los ítems. Bueno. Hay algunas cosas que tengo que contarles más adelante. Bueno pues chicos. Gracias por este video. Como siempre. Darle like. Suscribirse. Y avisarle a todos sus amigos. Para que no caigan en este método de estafa. Y bueno chicos. Se me cuidan. No se den. Y chau. Chau.